17, 45, 67, Varda es un placer, mi designación oficial es 2003, MW-12 17, 45, 67, Varda es un placer, un planetoide binario transneptúnico del cinturón de Kuiper Descubierto el 21 de junio del 2003, fui designado profesionalmente como 2003, MW-12 y así es El astrónomo que me descubrió ese día fue Jeffrey Larson, ahora escuchen mi historia Fui descubierto en el KPNO, el Observatorio Nacional de Kipik SOS Para verme utilizaron el telescopio Spacewatch, uno de los mejores telescopios del observatorio Me dieron el nombre de Varda en el 2014, por la creadora de las estrellas y Reina Valar También encontraron un satélite, fue llamado Ilmare, o Valar 1 como B Fue descubierto por Keith Esenol, quien trabajaba como astrónomo planetario Ilmare fue descubierto en el 2009, el 26 de abril, y eso es lo que sé Tardo 313 años en orbitar el sol, y nunca entraré en el sistema solar interno Mi órbita la hago en 114 mil días, en noviembre del 2096 llegaré a mi paraelio La distancia más cercana que estaré del sol, es de 39.5 unidades astronómicas 52.7 es la medida de mi afelio, es la distancia más lejana que estaré de nuestro sol Un planetoide binario transneptúnico, soy uno de los más famosos del cinturón de Kuiper Mi diámetro es de casi 700 kilómetros, aún debaten si me considero un planeta enano 17.4567, barda es un placer, mi designación oficial es 2013, MW12 17.4567, barda es un placer, un planetoide binario transneptúnico del cinturón de Kuiper